Tema muy importante, amigo oyente. Aprobados delante de Dios. Y le preguntamos, en primer lugar, a nuestro invitado, el pastor Jason Cárdenas, que nos indique qué dice la Biblia sobre la aprobación. De acuerdo a lo que menciona la palabra de Dios, ser aprobado implica pasar por un examen minucioso, exhaustivo, por parte de Dios. Y esto hay que mencionarlo dentro de sus principios, dentro de los estatutos, lo que él ha establecido. Hay un texto interesante en el libro de los Salmos, voy a leerlo en el Salmo 37, en el versículo número 23, donde nos dice la Biblia acerca de esto de ser aprobados por parte de Dios. En el Salmo 37, versículo 23, dice la palabra de Dios, Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Vivimos en un mundo en el cual todo es relativo. Es decir, cada persona tiene su propia verdad, o su propia versión de lo que él considera que es verdad. Sin embargo, los principios de Dios, sus preceptos son tan eternos como él. Entonces, qué mejor que sea Dios que esa autoridad absoluta, él que al ser santo, justo, omnisciente, y todas sus perfecciones, establezca lo que es realmente bueno y malo. Bajo ese criterio, entonces, es que la Biblia presenta qué será aprobado. La gente puede contar con la aprobación de un hombre, de un sistema, quizá su propia autoprobación, pero lo que marca la pauta, de acuerdo a lo que Dios dice, es lo que realmente debe prevalecer. Algo es aprobado o desaprobado porque Dios lo establece así. Y para eso, pues, tenemos sus preceptos establecidos, marcados, y claro, delimitados en lo que llamamos la palabra de Dios. Gracias, Pastor Jackson. Nos indicaba que ser aprobados delante de Dios implica un pasar por un examen exhaustivo delante de Dios. Pastor, ¿en qué consiste ese examen exhaustivo? Consiste en que la forma de vida, los criterios, pensamientos, todo lo que el hombre es y lo que hace, se ajuste precisamente al estándar de Dios. Este es el examen del que estamos mencionando. Nada que no se ajuste a este estándar, obviamente, de santidad, justicia, veracidad, que esté de acuerdo a Dios, podrá pasar la prueba. Es decir, podríamos mencionar, no será aprobado. Gracias. Gracias. Gracias.